...canza, de esperar el beso y un rey Se ves un buen amor más grande Ese que vivía en mi imaginación No se genera más todavía Sin mi diferencia, mi destinación Yo quise encontrar mi camino, mi deseo, mi madre Y el miedo me hizo descargar los sueños Y no puedo hablar ¡Basta! No quiero despertarme ni más ¡Basta! 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 ¡Gracias! 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 De... Deora... ¡Gracias! 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 Porque cuando nos vaya mal, nos va a ir por esta noche. Oye, que rica está tan payamanito, ¿eh? No me voy a acordar. Vamos a cantarles un segmento de canciones de nuestro nuevo disco, de ti o de nadie. Y, pues, es buenísimo, más o menos. Así. Acompañados de los preciosos periodistas de México para que les dé un aplauso. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.